Shalom Jaberim Shalom Jaberim empezamos el shiur este sobre el tema de el Samhut la fuerza que tienen los Rabanim los Dayanim los Rabinos que ya estaban de la época de Moshe Rabinu en adelante para enseñarnos y darnos las órdenes en qué hacer y no hacer tenemos que saber de que hay diferencia entre el Torah y el Torah significa hay diferencia entre el Torah en el Tanakh que nos dio el Shem por el intermedio de Moshe a los demás Torah que es lo que aprendieron nuestros sabios o lo que nos enseñaron de lo que está escrito en la Torah y nos agregaron mucho más de lo que está escrito en la Torah lo que está escrito claro en la Torah y acá no hay pregunta porque seguro que todo lo que Moshe Rabinu nos dio nos dio de la mano de Hashem Moshe recibió de Hashem como está escrito en la Mishná y Navot Moshe Kibel Torah mi Sinai Moshe recibe la Torah en el monte de Sinai y se le entrega a Yahshua a su alumno Yahshua Yahshua a los Skenim a los grandes rabinos que estaban en su época Skenim a los Nebim a los profetas y así llegó la Torah hasta los Tanaim los que escribieron las Mishnáyot seguro de lo que se está hablando en la Mishná que fue entregado nos está hablando de las cosas que están escritas claramente porque eso fue entregado a todos en el momento que la Torah fue dada si no seguro estamos hablando de lo que no está escrito claramente en la Torah pero nuestros sabios aprenden y nos enseñan cuál es la intención verdadera de la Torah hasta tanto está escrito para saber para entender de dónde está el permiso de los Chachamim a enseñarnos más de lo que está escrito en la Torah aprendiendo de la Torah misma lo vemos en Prashat Shoftim que está escrito así en la Torah está escrito así que cuando va ser tapado una cosa de vos por un juicio sea entre sangre a sangre entre juicio a juicio y en las épocas del Bet HaMikdash existía las manchas que como lepra lepra o manchas en la casa que eso es en el cuerpo de la persona o en las paredes saber si esas manchas que se viven en las paredes un ejemplo son hacen tamé a la casa o no Dibrer y Botvish Areha o discusiones entre Jachamim entre los rabinos del pueblo de Israel si una cosa se puede comer o no se puede comer o tiene tum'ah o no o una cosa que están una discusión entre dos personas este piensa que le debe plata y el otro piensa que no le debe nada discusión en plata en dinero y no llegan a ninguna solución cuál es la que hay que hacer el Pazuk dice se van a levantar van a subir al lugar que Hashem eligió que es en Jerusalén y van a ir a los kohanim a los leviim y a los jueces que van a ver en esas épocas en esos días le van a preguntar la duda que ellos tenían y ellos le van a enseñar cuál es la verdad cuál es el juicio verdadero y tienes que hacer según lo que ellos te digan en ese lugar que es en Jerusalén en el Betamigdash en el templo sagrado que Hashem eligió y vas a cuidar hacer todo lo que te ordenen según la Torah según lo que te van a enseñar según el juicio que te van a decir hacer no te vas a ir del camino ni para la derecha ni para la izquierda sigue diciendo la Torah y la persona que va a ser a propósito no escuchar a los jajamim a los sabios que están ahí al Kohen o a los sabios que van a estar ahí en el Betamigdash que eso se llama en el Betamigdash el gran Bedín el gran juzgado juicio un Betay morirá ese hombre y vas a sacar el mal de Israel y todo el pueblo van a escuchar y van a tener miedo y no van a hacer más a propósito a revés de lo que dicen los sabios lo que estamos hablando acá en estos psukim en la parasha es claro está escrito varias veces vas a subir y vas a ir al lugar que eligió Hashem que vino a ser el templo sagrado en el templo sagrado se sentaban el Sanedrín Sanedrín estaba armado de 71 de 71 rabinos que son los más grandes los que más toras habían en el pueblo de Israel lo que ellos decidían la tora les da la fuerza de obligar a todo cada uno y uno cumplir y pasar por las palabras de ellos aunque te parezca que la tora dice al revés de lo que ellos dicen es un pecado tan grande que si uno lo hace a propósito y hace al revés de lo que le dijeron los sabios la tora le da un castigo de muerte para que todos vean y escuchen y tengan miedo de hacer al revés lo que decidió Sanedrín pero todavía no está claro no está bien claro no está bien claro esto que está escrito acá en el Pasuk lo primero que explica Rashi sobre los Psukim es de que aunque sea que te digan sobre lo que es izquierda a derecha o de lo que es derecha a izquierda tenés que escuchar al Sanedrín y más y más y te van a decir sobre lo que es derecha a derecha y lo que es izquierda a izquierda porque el Pasuk dice no te vas a separar de la cosa que te van a decir ni derecha ni izquierda tenemos que entender de que era tan importante darle fuerza a los Sanedrín para que no se convierta una tora en muchas toro si cada jajam cada sabio va a decir otra idea y va a tener su gente que hace lo que él dice no iba a haber nunca una tora un camino para todo el pueblo de Israel si no hubiesen se hubiesen formado muchos caminos y nada estaría claro vino a Shem y le dio la fuerza al Sanedrín que ellos son los únicos que pueden decidir y todos están obligados a escucharlo aunque les parezca que la tora no dice lo que ellos piden y ya no tienes que meterte en eso si eso es lo que la tora tiene intención decir o no después la tora te pide de que según lo que digan los los grandes jajamim en el Sanedrín tenés que escuchar vamos a ver que que en las palabras de los sabios explicando los psuquim nos explican de que primero una de las condiciones tiene que ser que el Sanedrín está sentado en Jerusalén cerca del Betamigdash cerca del templo sagrado nada más en ese lugar está la ayuda de Hashem de una forma de que nunca se que no se equivocaran si estarían en otro lugar ya no tenemos la obligación de escucharlos de todas formas y el que no tiene que tiene el castigo de matar de morir porque no es obligado que lo que digan esté seguramente esté seguro sino es que lo estudiaron de una forma clara de lo que ya fue escrito por intermedio de esos jajamim que estaban en el Sanedrín que estaban cerca en el Jerusalén en la época que el templo estaba construido por ejemplo está contado en el en el talmud Rosh Hashanah que una vez pasó que Rabí Yeshua pensó que tal día era Yom Kippur como puede ser que se equivoque en algo así el décimo de Tishri el diez de Tishri el diez del mes del mes séptimo es Yom Kippur es el día que se el día del perdón que no se come todo el día Rabí Uda y Rabán Gamliel discutieron en si el mes anterior tiene 29 días o 30 días según eso se cambia el día que cae ser Yom Kippur porque si es el 29 día el 29 entonces el 10 va a ser que el otro que le puso al mes 30 días el mes anterior entonces va a ser lo que parece el 10 para el otro va a ser el 9 lo que pasa es que Rabí Yeshua estaba seguro que Yom Kippur cae un día antes que el día que dijo Rabán Gamliel con todos los jajamín le pidió Rabán Gamliel que venga el día que para él es Yom Kippur delante de todo el pueblo y haga al revés de lo que hay que hacer en Yom Kippur delante de todos para mostrar que Yom Kippur se decide por intermedio de los jajamín y aunque se equivocaron Hashem acepta la equivocación y hace Yom Kippur según lo que dijeron los sabios tuvo que venir Rabí Yeshua con el maquel como va en Yom Hol como va en los días que no es Yom Kippur delante de todo el pueblo para mostrar que Yom Kippur que él sostiene que es como ser que Rabán Gamliel y los jajamín dijeron al revés él acepta y convierte a su Yom Kippur en un día cualquiera y come el día que no se puede comer y hace Yom Kippur el día que los jajamín dijeron que Rabán Gamliel con los grandes sabios dijeron para mostrar que lo que está escrito en la Torah que están obligados a escuchar las palabras de los jajamín es aunque sea el día más sagrado del año que es Yom Kippur igual lo convirtió en un día cualquiera para mostrar que también en eso hay que escuchar las palabras de los jajamín de los rabinos grandes de todas formas lo que aprendemos es hasta cuando tomaban en serio estas palabras de la Torah que aunque sea que Rabí Yeshua pensó que se equivocaron los sabios otros sabios con todo eso recibió las palabras de ellos y provocó y demostró delante de todos sin tener vergüenza de que él recibe las palabras de los jajamín en serio hasta tanto que en el día que no se puede comer fue y comió delante de todos para mostrar que Yom Kippur es el día de después el día de mañana el día de después que según él ya terminó Yom Kippur ya pasó Yom Kippur al ser de que este que los jajamín ahí estaban sentados cerca del Betamigdash tenían como dijimos antes la ayuda de Hashem que no se equivocan y aunque sea que se equivocaban Hashem aceptaba las palabras de ellos hasta tanto que todo lo que fue decretado en esos lugares en el Saledrin nosotros antes de cumplir esa mitzvah ese ese mandamiento que nos dieron podemos bendecir ayer que nos hizo que nos ordenó en sus mandamientos Hashem nos ordenó en sus mandamientos la gran Shabbat pregunta a donde nos ordenó si los sabios ordenan algo como podemos decir que Hashem nos ordenó nos ordenó en este Pzukim que dice Lotasur Minedabar Asher Yagidu Lechay Amin Usmol no te separes de las palabras que te van a decir nuestros sabios ni a la derecha ni para la izquierda quiere decir que si le dio esa fuerza para considerar las palabras de los jajamín de los sabios en el Sanedrín como si Hashem mismo la ordenó el Rambam el Rambam el Rambam el Rambam el Rambam el Rambam explica que el Rambam de Jerusalén los grandes jajamín que estaban en Jerusalén ellos son lo principal de la Torah que nos vino de memoria y son las bases de la halakha que de ahí salieron las leyes y los juicios para todos los que cumplen la Torah y sobre ellos aseguró la Torah según las leyes que te van a enseñar o la Torah que te van a enseñar que son los mandamientos que ellos nos enseñan y nos agrega más de lo que escriba la Torah lo que está escrito en la Torah y todo el que cree en Moshe Rabbeinu en Moisés y su Torah tiene que apoyarse también sobre lo que los alumnos y alumnos de los alumnos de Moshe nos enseñan y todo el que no cumple los mandamientos de los jajamín está pasando por las palabras de Hashem que nos pide no separarnos de todo lo que nos digan derecha ni izquierda ni para la derecha ni para la izquierda y hasta tanto que si uno es una persona importante un juez y él dice al revés de los demás jueces y hace como él piensa al revés de lo que más los demás la mayoría de los jueces decidieron está pasando por las palabras de la Torah y está y lo matan de una forma que el Pasuk dice sobre eso y van a limpiar el mal de Israel hay varias formas que de todas que los Sanedrín nos agregaban mitzvot más de lo que nos escribió la Torah una de ellas es por intermedio de las mitot que la Torah se estudia en ellas significa hay trece reglas que según esas trece reglas se aprenden cosas de la Torah que no están escritas una vez un ejemplo calva homer que quiere decir cal suave y pesado se puede aprender si por ejemplo uno trae un ejemplo si si uno hace una cosa suave tiene que pagar un ejemplo un knas una una multa de cien pesos si hace una cosa más grave no tiene que pagar doscientos pesos pero calva homer tiene un un clan da yo la vóminadín yotkanidom significa cuando uno aprende algo grave de algo que no es grave de algo grave no se le da por eso el doble o el triple de lo que se le da lo no grave sino se le da igual de lo que está escrito de donde aprendieron esos cuando miriam habló mal de mosher abeinu ayer la castigo y recibió sarah las y cuando se recibían esas sarah significaba que la persona no puede seguir estando en el campamento de israel tiene que salir afuera del campamento como miriam la hermana de mosher era muy importante había que esperarla no la iban a dejar sola mosher abeinu hizo tefilah y Hashem le dijo a Moshe y Moshe dice si un padre se enoja con la hija la castiga siete días que esté fuera que esté fuera de su casa pasaron siete días y miriam se curó vimos que Hashem no dijo si un padre se enoja con su hija siete días si Hashem se enoja con una persona por lo menos catorce días tenía que ser vimos que Hashem no hizo más de lo que se hace de algo liviano sino se aprende de ahí y se queda en la misma categoría un ejemplo que será Shabbat a veces se aprenden porque está escrita una palabra la misma palabra en un lugar en un tema se escribe por ejemplo una palabra que vuelve a escribirse en otro tema se aprende cómo esta palabra está escrita acá y acá también se aprenden los dinim lo que se aprende las leyes de acá se aprenden para acá también eso se llama Zerah Shabbat y hay muchas formas de que se aprende de la Torah según reglas que recibieron nuestros sabios ellos tienen el derecho de decirnos cuándo se aprenden según las reglas y cuándo no porque ellos recibieron también en qué lugar se hacen y en qué lugar no se hacen esas reglas otra forma más si hay la Torah que nos aprendían nos enseñaban cosas son si hay la Torah que nos alejaban de las cosas para que no nos nos caigan no caigan en lo que la Torah prohibió nos alejaban como una persona que hay un pozo y hace una pone y aleja a la gente del pozo más lejos para que no nos deja acercarse hasta la punta hasta el borde y porque ahí se pueden resbalar y caer entonces se alejan un metro dos metros más de lo que hay que alejarse de lo que está la borde del pozo para que no se caigan lo mismo jajamín cuando veían de que si van a dejar acercarse a la persona hasta el borde de la aderá la persona va a caer en la aderá por ejemplo si van el Shabbat entra a las seis de la tarde si le van a decir hasta las seis menos un segundo puedes prender fuego cargar hacer lo que vos quieras a las seis no eso va a provocar que suponiendo que una persona estaba a la mitad de hacer de así estaba a la mitad de un acto que no se puede hacer en Shabbat no puede frenarse un segundo entonces puede llegar a pasar y hacer dentro del Shabbat lo que no se puede hacer en Shabbat entonces le dieron jajamín tosefe el Shabbat aumentar al Shabbat un tiempo fuera que de la Torah hay que aumentar un minuto pero nuestros sabios nos aumentaron más que eso por lo menos es bueno que nos aumente una una media hora cuarto de hora para no llegar a pasar el Isur mismo lo mismo la Torah nos prohibió un ejemplo comer pasar de la carne de vaca que esto fue cocinada con leche vivieron los sabios y nos prohíben pollo con leche porque si la persona va a decir qué diferencia hay entre carne a pollo si pollo se puede se va a equivocar va a comer también carne entonces le prohibieron también el pollo que viene a ser según la Torah permitido completamente los nuestros sabios nos prohíben comer carne y todo lo que se llama carne sea de vaca sea de animal sea de 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 pollo como un pollo o sea de de todas las clases de carnes que existen no se pueden comer no se pueden cocinar y no nada más cocinar sino después que fueron cocinados no se puede mezclar carne con leche que eso es algo que la Torah no lo prohibió pero para alejar a la persona del pecado les aumentaron para que no caiga el asaderot y como eso tenemos tantos 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 no hay casi ni una ni una mitzvá ni un mandamiento de la Torah que nuestros sabios no nos aumentaron más para que no caigamos en la vera uno de los motivos un ejemplo que no se puede tomar también y hay neser vino de una persona que obedecerá que que no creen a ser sino cree en diferentes diferentes dioses que que no son verdad esa persona se llama la Torah la Torah que sirve a a a cosas extrañas no sirve al Hashem verdadero el vino de esa persona que cuando esa persona toca un vino ese vino se llama y hay neser porque hay neser traduciéndose un día un vino que en la época de antes puede ser que hoy en día también usaban el vino para tirar para 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 bautizar como para bautizar el vino en los misbejot en los altares en los altares en los altares de la idolatría entonces cada vino que veían de un judío de uno que cree en Hashem ellos lo tocaban lo querían agarrar sin que ese hombre se dé cuenta y tirar un poquito para para los dioses de ellos para la idolatría de ellos entonces ese vino es prohibido según la Torah como una persona puede saber si tiró un poco de vino para la idolatría de él o no vinieron nuestros sabios y prohibieron todos los vinos y no nada más todos los vinos que uno que 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 el hombre se tomó sino aunque sea que tocó y estaba y se puede abrir y tirar para la para la idolatría también está prohibido por eso el judío siempre tenía siempre que cuidarse de hacer el vino o que el vino esté bajo control y tapado bien con y cerrado bien de una forma que no se puede abrir o si se abrió se nota que fue abierto entonces de esa forma se está permitido tomar el vino seguro que la Torah prohibió nada más el vino que fue tiró fue tirado fue puesto nada más para la idolatría y los demás vino están permitidos lo mismo como esos como los ejemplos que dimos hay muchos más muchos y muchos más cosas que la Torah que los suavios nos alejaron para no llegar a pasar por los el Isur Torah lo que la Torah mismo nos prohibió está escrito más acá en el Rambam que no nada más nuestros sabios podían aumentarnos mandamientos en cierta forma cuando ellos veían que era necesario nos podían también disminuir los mandamientos ejemplo todos sabemos que tenemos un lindo mandamiento de Hashem que realmente lo esperamos todo el año en Sukkot en Sukkot agarramos las cuatro clases que nos dio la Torah que viene a ser el Etrog el Lulav Arabah y Adas vienen a ser el Etrog es una fruta Lulav es lo que es de la palmera la hoja de la palmera Adas como se traduce Mirto Mirto de Arabah Arabah Sauce agarramos las cuatro cosas juntas y decimos la Barajah con orden de Hashem el primer día de Sukkot y es una mitzvah muy importante un mandamiento de Hashem muy importante que todo el que le gustan los mandamientos de Hashem no espera cumplirlo que pasaría si el primer día de Sukkot cae ser en sábado nuestros sabios nos dicen si cae ser en sábado no cumplan el mandamiento de la Torah como los sabios nos anulan el mandamiento de la Torah como hacen algo así ellos tienen que aumentarnos no disminuirnos ellos sabían una cosa que a veces cumplir un mandamiento es pasar por otros ¿por qué? porque en el sábado no se puede cargar en la calle llevar nada fuera de las ropas no puede uno llevar un ejemplo una valija lo que sea no se puede cargar sacar de una de la casa a la calle y entrar de la calle a otros lados y también en la calle misma no se puede cargar según la Torah no se puede cargar más de unos dos metros y medio nuestros sabios prohibieron todo prohibieron un ejemplo si no es para necesidad cuando hay necesidad es otra cosa de todas formas si una persona se olvidó de traer al Beta Knesset donde hace Anderrezan en el templo Anderrezan los cuatro el Ulab y el Etrog lo va a traer el sábado de la casa al templo y eso es algo prohibido cargar el sábado para que no pasen por las palabras de Hashem que no se puede cargar el sábado anularon si caen el sábado no se cumple esa mitzvah con mucho dolor pero no se cumplen nos dijeron no cumplir hacemos lo que ellos nos dicen otro ejemplo tocar el Shofar quien no sabe como se toca el Shofar el primer día del año judío en Rosh Hashanah cuanta fuerza tiene ese Shofar para anular los decretos malos quien nos está esperando el momento de escuchar el Shofar y rezar en ese momento que Hashem nos anule todas las malas decretos sobre nosotros durante el año que viene y para siempre pero si el Rosh Hashanah llega el primer día o el segundo llega a caer en el sábado no se toca el Shofar porque lo mismo para que no cargue el Shofar o para que no le pida a un experto que le venga a enseñar como se toca el Shofar y no se puede aprender a tocar el Shofar en Shabat en Rosh Hashanah si no se puede tocar si sería sábado se puede tocar para el que sabe tocar el que no sabe tocar va a ir a aprender y aprender es por demás y no se puede tocar por demás el Shofar y hay muchas cosas que nos anularon nuestros sabios cuando entendieron que cumplir esa mitzvá ese mandamiento es anular otras cosas más otras que no se pueden también tenemos cosas que nuestros sabios nos agregaron aunque no estaban escritas en la Torah Bihlal por ejemplo está escrito en el en el en el en el en el Talmud que hay varias mitzvot como que 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 anular que hicieron por cierto momento que no estaban escritas o que las o que las dijeron para siempre y no estaban escritas en la Torah pero como nuestros sabios las dijeron ya fueron recibidas para siempre más explica Rambam de que cuando ayer nos dio la Torah nos ordenó que hacer la Torah según lo que nos enseña nuestros sabios aunque sea que se equivoquen yo estoy con ellos y yo acepto que sea así la Torah por eso es tan grave pasar por las palabras de los jajamim hacer que la voluntad la voluntad de Hashem es cumplir la Torah como ellos nos explican como ellos nos digan y no más y más todavía está escrito vas a ir a los grandes jajamim sabios que van a estar jueces que van a estar en esos días no digas los los sabios de hace 100 años eran mucho más grandes sino el sabio que está en tu época vas a escuchar y vas a ser como el Tenseye por ahora estuvimos hablando de lo que nos dijeron cumplir las palabras de los sanedrinos de los jajamim que estaban en la época que el Betamigdash que el templo sagrado construido estaba y la luz de Aleixem iluminaba al pueblo de Israel y en especial a los importantes del pueblo de Israel como sabido que el pueblo de Israel es comparado a un ser humano está la cabeza de la persona que es la parte más importante frente a eso están los sabios del pueblo de Israel está el corazón frente a ellos está la gente buena que hace favores y que hacen buenos actos y así van pasando van comparándose diferentes partes del pueblo de Israel frente a las diferentes partes que hay en el cuerpo de la persona al ser que los sabios eran frente a la cabeza ellos eran los que decidían que hacer y que no hacer y había que escucharle porque el Shefa el Oki la luz de Hashem que era transmitido al pueblo de Israel era por intermedio de los sabios de su época entonces obligado era respetarlos y escucharlos a lo que ellos nos ordenan el Sefer Ahinuch uno de los grandes Rabinos que nos explican los mandamientos de Hashem nos agrega que como hay una mitzvá en la Torah está escrito y ordenado escuchar a las palabras de los Sanedrin también agrega que también hay que escuchar y hacer en cada época y época hasta hoy en día lo que los Rabinos y sabios y los grandes Rabinos nos enseñan pero con condición que las palabras de ellos sea lo que la Torah dice y hoy en día seguro que no tienen derecho de agregar o anular cosas que fueran escritos en la Torah no es como el Sanedrin que tenían todos esos derechos sino ellos hoy en día son los que nos pueden enseñar lo que está escrito en la Torah como explica el Rambam el Rambam en la en la en la en la carta que mandó a Teman y estas son las palabras sabe que así como el ciego se va a salvar cuando se apoye sobre la persona que ve yendo atrás de él porque él sabe él entiende que no tiene ojos para poder saber el camino de derecho lo mismo se va a salvar el enfermo que no sabe la hojma de la refugía no sabe lo que el médico sabe no sabe la medicina escuchando al a la solución que le dé el doctor yendo detrás de él porque él sabe que los que no sabe qué remedio es bueno para qué y no sabe tampoco saber cuál es el problema que tiene así es lo mismo digno para la gente escuchar a los sabios que tienen los ojos abiertos y saben y ven el camino verdadero para que les pueda enseñar cuál es la verdad y cuál es la mentira y según esos rabid jajamim esos sabios que están todo el día estudiando para saber qué es lo que es verdad y lo que no hay que ir detrás de ellos porque entonces como dijimos que lo único que tienen hoy en día que nos enseñan los jajamim los rabinos es que se ha escrito en la Torah de acá seguro que tenemos que decir que sale otro problema todo el momento que la gente todavía sabía pero no sabía bastante bien entonces uno iba al rabino y le preguntaba y el rabino le decía las cosas que están escritas en la Torah y se las podía mostrar en la Torah y la persona se convencía que lo que el rabino está diciendo son cosas verdaderas que son así escritas en la Torah tenemos que también decir que hoy en día como nos alejamos tanto de la Torah y la mayoría de la gente no es nada más que no sabe lo que está escrito en la Torah sino tampoco tiene la posibilidad de saber si lo que el hombre que está parado frente a él le está diciendo lo que la Torah dice o le está diciendo lo que a él se le antoja seguro que antes que una persona escuche las palabras de otro tiene que decir quiera o no quiera pedir demostración que lo que el otro le está diciendo son las palabras de la Torah o no un invento o algo que a él le parece porque de esa forma el problema es más grande que no saber lo que hacer porque una persona que no sabe sabe que tiene que aprender al final va a aprender pero una persona que aprende equivocado piensa que sabe y nunca busca más que saber y ni que hablar los problemas que pueden traer cuando se han aprovechado por intermedio de gente no buena que el nombre rabino se lo ponen para engañar a la gente en cierta forma porque no puede ser un rabino nunca que no estudió unos cuantos años la Torah como debe ser y que no conoce el Talmud el Shulchan Aruch y los libros de la Alahá y si quieren más todavía que tenga si el rabino por ejemplo no es de la Alahá pero él habla de Kabbalah por lo menos que haya estudiado como debe ser unos buenos años y recibido de gente que le enseñó las palabras de Hashem que están escritos en el Zohar que están escritos en los escritos de la Rizal de Rabitz HaKluria del Ramjal y de los grandes Kabbalistas que hubieron que Hashem nos mandó de una forma que no nos merecíamos sino nada más por los favores grandes de él pero las palabras de esos jajamib es tan difícil entenderlas que no puede ser que una persona que no entienda bien las cosas y que no esté acostumbrada a estudiar como debe ser el Talmud el Rambam y como debe ser no va a poder nunca entender bien esas cosas no estoy diciendo que entonces la persona tiene que estudiar toda la Torah para poder estudiar algo pero seguro que necesita unos años de estudio de entendimiento de escuchar compañeros y rabinos que les enseñen y no como hoy en día se levanta uno y empieza a decir lo que le parece a él y se llama rabino cuando la verdad es que lo único que estudió él es media hora antes de que empezó a hablar porque necesitaba hablar no es así las cosas son muy difíciles estudiando años y años una persona puede llegar a decir algo llega a entender esa gente que piensa que ya entendió todo es porque no entendió nada lo principal entonces es que una persona tenga la posibilidad de pedir de muestras lo que vos estás diciendo donde está escrito de donde lo sacas a donde está eso en el lagmaras está explicado sobre los hijos de Shmuel que está escrito en el Taná en el Naví que no fueron en los caminos de los padres de ellos Shmuel a Naví el profeta de los más grandes profetas que hubieron en el pueblo de Israel el profeta que le dio el reinado a Shaul y a David tuvo hijos que no fueron en los caminos de él ¿cuáles fueron los problemas dicen nuestros sabios de esos hijos que aprovechaban el nombre de ellos y el Tafkid que Shmuel su padre los puso a ellos de jueces para por ejemplo según Rabí Udá era para cobrar plata de la gente sin 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 que la Torah lo ordene llevando regalos de la gente cuando la Torah no les dio eso aprovechando el cabón de la Torah que ellos son jueces importantes o rabinos importantes para que la gente les dé plata y regalos y alimentarse de una forma con la fuerza de la Torah con el cabón de la Torah seguro que eso es lo que la Torah no pidió porque está permitido tomar cierto dinero para poder mantenerse y enseñar Torah de eso no estoy hablando pero cuando ya fue usada la Torah para recibir plata de una forma mucho más de lo que hace falta para enseñar Torah y para dar Torah al pueblo cuando ya pasa el límite y se convierte en una forma de cómo utilizar a la Torah como entrada de regalos y de plata seguro que eso es un problema más grande que no es nada más que no está enseñando la Torah de verdad si no está haciendo equivocar a la gente pensando que la Torah obliga o pide dar plata por demás cuando no hay que dar y eso llega hasta tanto ser jirulashem como explicamos que seguro que es muy diferente cuando la planta que viene es para poder mantenerse para poder seguir enseñando Torah cuando el límite está claro todo lo que me ayude a recibir para poder dar está perfecto pero cuando se convierte en recibir para recibir no para dar ahí está el problema lo mismo cuando uno quiere usar las palabras de la Torah que ni estudiando la Torah sino inventando lo que la Torah dice para el cabo de él para que lo tomen de rabino realmente lo que está diciendo no es verdad la Torah misma va a tener que ocuparse de ese hombre porque está haciendo equivocar a la gente y la mejor prueba como dijimos todo lo que una persona diga que traiga que traiga demostración pruebas de la Torah que lo que él dijo está bien de todas formas cuando la Torah explicó de que todo lo que te van a decir los sabios tienes que ir detrás de ellos aunque te digan izquierda que es derecha o derecha que es izquierda seguro que no estamos hablando si los sabios nos dicen algo que la Torah claramente dice al revés sin explicar motivos porque dicen al revés de la Torah tampoco hay que entender que tenían los sabios la fuerza de decir lo que ellos se le antojaba seguro que no si no tenía que ser primero con la condición de que los 71 71 sabios que vienen en el Sanedrín la mayoría acepten a la conclusión que llegaron no existía entonces que más de 36 37 personas que cada uno es importante gran rabino acepten algo que no esté escrito en la Torah entonces ¿sobre qué se refirieron? refirieron aunque te digan derecha que es izquierda o izquierda que es derecha hay que escucharlos se refirieron a un ejemplo si los sabios decidían castigar a una persona un castigo más de lo que la Torah les dice porque veían que el pueblo estaban cayendo demasiado y pasando las palabras de la Torah en esa verdad entonces tenían derecho así explica el Shlach a dos de castigar más de lo que la Torah diga por ejemplo si la Torah dice que eso está prohibido pero nada más no hay castigos le podían dar un ejemplo a Malkot Malkot era que le pegaban unos palos para que sufra y el pueblo vea que el que pasa este mandamiento de la Torah recibe palos en el Betín y eso provocaba que la gente frenaba de pasar de esa a vera que estaban haciendo y de ahí en adelante volvían en Teshuvah volvían en Teshuvah y ya no pasaban más por la palabra de la Torah pero seguro que no era por algo fijo la Torah los sabios dejaron cosas fijas nada más lo que está escrito en la Torah o lo que coincide con la Torah lo que se entiende bien claro de que tiene que ver con lo que está escrito en la Torah por ejemplo como dijimos que es para que la persona no se tropiece en lo que está escrito en la Torah lo alejaron de la vera por un ejemplo el último ejemplo que vamos a dar para terminar es la Mishnah en Brajot cuenta que los hijos de Rabán Gambriel tuvieron un casamiento y se olvidaron de rezar la Tzfilah de la noche Tzfilah Tarvit llegaron en la mitad de la noche y le preguntan al padre Ramán Gambriel nos olvidamos de rezar a Arvit y perdimos la Tzfilah porque nuestros sabios dijeron que más o menos se puede hacer Tzfilah Tarvit más o menos hasta las 12 de la noche les dijo Ramán Gambriel no hijos míos lo que les dijeron hasta las 12 de la noche es para que la persona no diga hay tiempo hay tiempo hay tiempo al final se va a dormir y se olvide de hacer la Tzfilah pero si de todas formas ya te olvidaron se olvidaron y pasaron las 12 de la noche toda la noche tienen tiempo para hacer la Tzfilah así que pueden todavía hacer la Tzfilah aunque estamos en la mitad de la noche nos enseñaron ahí que nuestros sabios dijeron a veces cosas para alejar a la persona de la vera pero de todas formas si la persona no se dio cuenta y ya pasó el tiempo todavía puede seguir haciendo la Tzfilah de Arvit toda la noche hasta el amanecer esperemos que este Shiur que dimos hoy que tratamos de iluminar un poquito el camino que está tan confundido en el tema de que mucha gente toman el nombre de Rabino sin saber lo que hay que hacer para ser Rabino sin estudiar sin saber que por lo menos una persona normal como nosotros que no nos llamamos Rabinos ni ahora pero una cosa sí podemos decir la verdad desde que éramos chiquitos más o menos empezamos estudiando la Torah Baruj Hashem seguimos estudiamos hasta hoy el día pasando yo tengo más de 30 años y Baruj Hashem estando sin exagerar desde que cumpliendo los 3 años hasta hoy sentado en el Betamidrash estudiando la Torah y todavía no puedo decir que llegué a saber ni una parte chiquita de la Torah de tan amplia que tan profunda pero por lo menos una cosa sí puedo decir lo que hablo lo que digo lo puedo demostrar donde está escrito no hay ningún problema de esa forma no soy yo es la Torah el que está diciendo las cosas no como hoy en día que hay gente sin estudiar nada dicen al nombre de la Torah lo que la Torah nunca se imaginó decir esperemos que por intermedio que cumplimos la Torah verdadera y averiguemos cuáles son las palabras de la Torah en serio seguro que de esta forma vamos a poder iluminar el mundo con la luz de Hashem y tener el shud el mérito de traer el Mashiach cuanto pronto bimera evi ameinu amén